Seguimos esperando Y ya abren las compuertas Y están en carrera de inmediato A la delantera Luis Guillermo Primero, 125 metros Un cuerpo subventaja BJ Diablo le ataca afuera en el segundo lugar A cuatro cuerpos Mi prestigio al tercero Seis más atrás Quedan luchando la cuarta posición Ráfica y el penoso En los 700 Luis Guillermo se despega con dos cuerpos y medio Así llega a los 600 finales BJ Diablo al segundo A cinco en el tercero Mi prestigio, el resto está lejos Están faltando ahora 400 metros para el final Luis Guillermo Tres cuartos de cuerpo en la delantera Ataca adentro en el segundo BJ Diablo Faltando 225 para el final BJ Diablo a la delantera Despega un cuerpo Luis Guillermo al segundo En el tercero Sigue mi prestigio Cuerpo y medio al frente aquí BJ Diablo Ganó por cuerpo y medio Segundo Luis Guillermo acercándose tardíamente aquí Mi prestigio en el tercero Cuarto al penoso y último Rafe K Gracias por ver el video Gracias por ver el video